Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa, amarrame Cúrame y permanezca poco, poco a poco Cúrame y transformame de luz a poco, poco a poco, amarrame Ay, quiero ver tu perversión, hasta donde llegas, hasta donde me has llevado, ignórame Ven y pierde la razón, quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda, desenfócame, tómame del pelo y repítame mi nombre, amarrame Cúrame y transformame de luz a poco, poco a poco, amarrame Cúrame y transformame de luz a poco, amarrame Amarrame Voy